GRIN HELL Juego de supervivencia En un mundo de bosque Amazonas Donde todos los peligros que puedas encontrar Amazonas, plagas, cosas mentales Que te surjan, problemas anecdóticos Como que te caigas y te rompas un pie No se, puede ocurrirte un poco de todo He estado probandolo un poco Y ahora os explicare el porque Pero tiene que ser mas adelante Vamos a darle aquí ¿Quieres sobreescribir? Si, la quiero sobreescribir Y luego os cuento que anécdota me ha pasado El cual me he tirado como media hora 40 minutos, sin poder avanzar Por un pequeño detalle Que cuando llegue el momento os explicaré Bueno Tiempo de carga Juego de supervivencia, que decir Lo mas importante de un juego de supervivencia Una vez que pases el tutorial Es básicamente Buscar comida Buscar agua Buscar algo con que defenderte Y a partir de ahí empezar a crear Cosas y demás ¿Vale? Juego de supervivencia Es lo que tiene El A, B y C Comida, agua Lo que viene es el alimento Y luego a partir de ahí Armas, cosas para craftear Medicinas Y a partir de ahí Lo que vaya surgiendo Tiene que haber cogido una botellita de agua Y no me la he cogido Ay, vaya Ay, ay Escucha los pajaritos El tiempo de carga inicial Es bastante lento Como podéis comprobar Espero que esté cargando Lo que viene a ser Todo el Amazonas Ya del tirón Ahí vamos Día uno Recuerdo que es un Eliaces Con lo cual Seguro que alguna traducción Le falta por algún lado Pero, pero mola más gritar Bueno, como habéis visto Las interrogaciones Vamos a usar el walkie-talkie La inicial está al revés Que casi que la podrían quitar Madre mía, que gran nido, ¿no? A ver, ¿qué tienes que buscar, hija mía? ¡Qué cosa! ¿Qué exactamente? Los gran nidos se paran cuando estamos hablando No está nada más bueno WSD para moverte Perfecto Vale, tenemos que buscar un campamento Es decir, que... Bueno, pues lo que sabemos hasta ahora mismo Es que la sensibilidad del ratón Vuela por mil lugares Ok Bueno, venimos con una chica Y que tenemos que encontrar un campamento Supuestamente dice que el camino es todo recto Pero... ¿Todo recto por dónde? Porque aquí varias bifurcaciones No es por nada, ¿sabes? Busca un campamento Bueno, creo que por aquí abajo no va a estar el campamento Vamos, muchacho Que tenemos que buscar un campamento En pleno Amazonas, ¿sabes? Con la de bichos, tarántulas Y... Tiene que haber aquí de todo Y pájaros de estos que nos dejan de... ¡Ojo! ¡Ojo, peazo iguana! ¡Ojo, iguana, loco! Que la cojo con la mano ¡Ojo, que pillo! ¡Una... ¡HOLLO! Deja la piedra Vale, con botón derecho podemos... ¿Fabricar? ¿Qué fabrico? ¿Qué puedo fabricar con una piedra solo? ¿Qué puedo fabricar con una piedra solo? Nada Bueno, como veis el menú... Ya estaba ahí ¡Ve! Me llevo una piedra, va Nunca se sabe que tengo que tirarle un pedrujo ¿Dónde está la iguana? ¿Y si le enchufo la iguana con el pedrujo? Ven ahí No, no puedo darle No puedo darle Dios, que te enchufo con el pedrujo Loco Bueno, las iguanas vemos que son fáciles de cazar Porque van lentas Son lentas Vale, pues al parecer sí que nos lleva todo por un camino Y habemos campamento Salta por aquí ¡Aaah! Cuidado Cuidado con los daños por caída ¿Eh? Bueno, pues hemos llegado al campamento Llama a mía Bueno, os explico un poquito el interfaz Una piedra que me he traído No sé por qué Pero me he traído una piedra Abajo a la izquierda Veis que tiene un dibujito de una cabeza Es porque tenemos Podemos tener problemas mentales El símbolo de más Vida Y el rayito Pues me imagino que será resistencia o así Tenemos un menú Con amplias cosas Tipo RAS Eh... Tenemos la opción de poder Mirarnos ¿Vale? Nos podemos inspeccionar En plan de Tengo algún bicho Tengo alguna plaga ¿Me pasa algo, tío? Pues cosas así podemos hacer ¿Vale? Y a partir de ahí No tenemos nada más activado Así que vamos a llamar a mía Era la T ¿Vas a saltar el barco? Sí Vale Muy guay Ajá Vale Si te gusta el verde Eso ¿Por qué vinimos? En cuanto nos instaleamos Seguirá a la aldea De los Yabahuaca Vale O sea que hemos venido Con la intención De hablar con los Yabahuaca No se nos va a hablar con nosotros Venga Vamos No vamos a salir De nosotros Tú eres un fenomenal Interpreter Si alguien puede Comunicar con ellos Es tú No se nos va a hablar con los Yabahuaca ¿Soy un ratón? Vale Soy antropólogo Y me llamo Doctor Higgins Que bonito Y ella es un intérprete Que quiere hablar Con una Con una tribu ¿No? Lo llama Huaca O el futuro Proyecto de tienda ¿Y qué tal? Bueno Mita la selva Cuatro hierrajos No es todo eso Fancy Oh Y hay un flujo de tierra Así que no se lea Estoy bien Con eso Soltrail Siempre se entrega Y a primer mirad Parece que tenemos Todo que necesitamos Perfecto Vamos Chaval Es inglés Lo he entendido Hasta yo Loco Día 2 Bueno Pues el día 1 Ha pasado rápido ¿No? El día 2 Me imagino Que ya la mujercilla Estará con nosotros Joder Montaste el campamento Ya No estamos seguros De que vaya Ella sola De lena Verde leña ¿Una cenita romántica? Vale O sea que somos pareja ¿No? Puerta ¿Puedo abrir la puerta Y ir a verla? Manté el shift Para correr 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 Vale Ok Mantemos shift para correr Vale Bueno Vamos a informarnos Este es nuestro campamento Y tenemos una nota Donde nos cuentan Un par de cosillas Que vamos a ver ahora mismo Uuuuuh La tribu perdida La tribu perdida Esta es su tierra Su legado desde hace miles de años Todo el que venga aquí debe respetarlo Hace 3 años Aunque ponganos Que los vimos por última vez O sea que hace 3 años Que vimos esta tribu Suelen reaccionar con miedo A lo desconocido Sé que suena descabellado Pero necesitamos desesperadamente Su ayuda El éxito de nuestro plan Depende de ello Vale O sea que por Por algún motivo de la vida Pues necesitamos hablar Con los Yakubaka Estos Si llevamos 3 años Sin verlos Y reaccionan A los desconocidos Un poquito mal Pues dijéramos Que Que vaya ya sola Bueno Animales El tapir El cupillacara Este es el ratoncillo Ese que hemos visto Y un armadillo Mamíferos de la selva tropical Son inofensivos Si son mamíferos Por lo menos Pese a los peligros Que entraña La jungla alberga Tanta belleza Muchos mamíferos Suponen una fuente De alimentos Para los indígenas Ricos en grasas Y proteínas Constituyen El complemento ideal A las frutas Y las verduras Perfecto Ahí va A ver Aquí Ok Los Yakubaka A ver ¿Quiénes son los Yakubaka Estos? Los Yakubaka Es Una de las 80 tribus Perdidas Que habitan En el corazón De la almacena 80 Agüita No mantienen Ningún contacto Con el exterior Porque temen El mundo moderno Y cruel No me extraña ¿Por qué nos han acogido También? Ellos son la clave Y la única pista Que tengo Para descubrir Por qué estamos aquí O sea que Supuestamente Nos acogieron bien Por algún motivo Y queremos descubrirlo Muy bien Y va a ir ella sola Más cosas No hay nada más Por aquí Por aquí No nos deja coger nada más Tenemos hasta un ventilador Y todo Por si hace calor Que lo hará Vale Y por aquí Nada de nada Ok No podemos abrir nada Y esto es lo único que nos queda Bueno esto básicamente Los animales Que podemos encontrar Y varias líneas A más altura Distintas cosas Y Capo emergente Que sería arriba Canopía Sotobosque Y matorrales Que es la parte más baja Los matorrales Bichos Y cosas de la tierra Y a partir de ahí Cuidadito Que nos comen Muy bien Muy fresquito Nada más entonces ¿No? Busca herramientas Para talar árboles Bueno aquí tenemos Un machete Y vamos a ir recogiendo Ramitas Y diversas cosas Nueva entrada De hoguera pequeña Otro machete Ojo Otro machete Esto es una piedra Vamos a dejar la piedra aquí Oh Toma Ahí encima loco Otro machete Tres machetes tenemos loco ¿Y si lo dejo aquí? No puedo dejarlo ahí Pulsa C Para abrir el menú radial Ojo Que buen menú Mira esto no sabía yo antes Fabricar Y aquí tengo Mirad si tengo tres machetes Ya loco Y puedo soltar Claro En plan de Quédate aquí Y te guardo No vayáis eh Quedaos ahí guardaditos Vale vamos a ver Escojo un lugar Para encender una hoguera Es decir Que ya tenemos En el blog de notas Que os lo enseño rápidamente No hay nada No hay nada para No hay nada para Aprender aquí La molinería Es una hoja Que sirve para Hacer ventajes Con lo cual nos viene muy bien Y tiene un ventaje básico Tal 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 Tenemos la hoja de tabaco Que tiene propiedad de antídoto Que son las moradas Y no sabemos nada más Y iremos investigando Bueno tenemos el reloj Reduce la condición Reduce la condición máxima Bueno lo que será para ver Lo que tenemos Y necesitamos La nuez es una fuente de grasa Las frutas son las mejores fuentes de carbohidratos La carne la mejor fuente de proteínas Bebe siempre que puedas Agua potable Podemos alucinar En lo que hay Nos podemos hacer tranquilizantes Y esas cosas Bueno aquí tenemos Varias cosas Para empezar a craftear Fuego tal Artesanía Toda la historia Necesitamos 6 ramas pequeñas Y 8 ramas normales Para hacer una fogata Y a partir de ahí Poco más sabemos Ok Bueno lo primero que tenemos que hacer Es conseguir ramas Que suele haber muchas por el suelo Aunque también he descubierto Antes cuando he jugado Y estaba probándolo Que de hecho estaba grabando Del tirón Ya les contaré Un secretito Ya veréis que bien Esto se puede partir con la Y cogemos Todo tipo de ramas También hay por el suelo Que de hecho por aquí Estas son lianas Que nos lo dan a propios árboles Nos vamos a llenar de lianas Porque seguramente Las necesitaremos para muchas cosas Y esto es rollo ras O sea es decir Al principio tienes que ir Descubriendo los crafteos Escucho ruido de ratoncillos No hay mapa actualmente Con lo cual eso para mi Es un inconveniente muy grande Mira voy recogiendo ramas Ramas, ramas Porque Me pierdo con nada y menos Entonces Como me pierdo con nada y menos Pues podéis flipar ¿Sabéis? Necesitamos muchas ramas ¿Vale? Vamos a seguir cortando esto Venga Dale ahí Así Ahora elijo el fuego No os preocupéis Vamos Bueno ¿Ves que pone machete más uno? Machete más uno Yo creo que vamos a ir mejorando Las habilidades De lo que vayamos usando Abajo a la derecha Encima del rayito Esa barra que va bajando Es la estamina Cogemos el troncaco Y nos lo llevamos Y vamos a soltar aquí Pa Vamos a ir un par de paneles Eso lo haré muy guay Botón derecho Fabricamos O recolectamos Recolectamos Vale No hay espacio en la mano Tengo un montón de ramas Y pocas ramas pequeñas Así que vamos a hacer ramas pequeñas ¿Cómo se hacen ramas pequeñas? Pues de una rama Recolectas O le das con un machetazo Tenía dos opciones Pero si le das el machetazo Se va gastando el arma Que tiene su durabilidad Como veis abajo a la derecha El circulito Pues se va acabando Entonces vamos a ver Nos dice que cojamos El bloc de notas Que le demos a la hoguera Y la pongamos por ejemplo Tal que aquí Y tenemos que empezar A poner seis ramas pequeñas Y Eran ocho grandes Te falta una de las bolsas ¿Seguro que has traído todo? A ver Seguramente no A ver Que nos falta Responder Respondemos ¿Veis esta acción Que voy a hacer yo? Le contesto Le contesto ¿No? Le pedimos un mechero Y nos dice Que recuerdas Que si nos faltaba Algo de equipo Pone mechero No me digas No me digas No me digas Sí No tenemos fuego No una sola luz Ni una caja de match Vale pues no hemos traído nada Y tenemos que empezar a hacer fuego Bueno pues Esta acción De contestarla Que nos da La nueva fabricación Del taladro Yo no la hice antes Y ya puedes hacer lo que quieras Que no vas a hacer fuego en la vida Y me he tirado media hora He buscado como se hacía el fuego Y yo decía Es que es imposible Que no pueda hacer fuego Bueno Más de media hora Sin poder hacer fuego Y es que necesitaba responder Nada más Tío Nada más Nada más Vale Pulsamos la N Sacamos el blog de notas Ojo ¿Qué ha pasado aquí? Esta renderización aquí rara Bueno Recordemos que esto está en early access Entonces A ver Es aquí Taladro Rama Y rama pequeña Perfecto Entonces ahora nos vamos aquí Decimos Quiero Fabri Ojo que no tengo ramas Espera Vamos a coger más Vamos a coger más Que no tengo ramas Vamos a hacer más ramitas Vamos a darle ahí Duro al árbol Vamos ¿Ves? Ahora nos gasta menos estamina Ya se nos ha partido en dos Directamente Vale Cogemos los troncos Mira de hecho Aquí nos ha salido más ramas Más ramitas Más ramitas A ver Suelta los troncos A ver Recolectar ¿En qué me lo conviertes? Recolectamos Vale Y si yo ahora empiezo a hacer ramas pequeñas A saco Eso es Ramitas pequeñas Ramitas pequeñas Bueno si le damos un hachazo Más rápido Coge las pequeñas Coge las pequeñas Coge las pequeñas La verdad es que Le das el hachazo Pero luego tienes Que ir recolectándolas A ver Bueno ya tenemos bastantes Nueve y siete Botón derecho Fabricar Botón derecho Fabricar Y ahora si me deja Madre mía No os imaginéis la alegría Que me da poder hacer esto Impresionante Vale tenemos taladro Le damos Ah espera No le vamos a dar usar Porque nos va a faltar Una cosita Y es algo seco Vale Entonces si os fijáis Aquí tenéis Ramas más secas Y ramas más verdes Como no sé Cómo coger Solo una rama Vamos a tirar esto Por la borda ¡Pah! Ahí Entonces vamos a coger La hoja seca Eso es No hay espacio en la mochila Hay que llevar la mochila Para no tener espacio ¡Ojo! Tablón para hacer fuego ¿En serio? ¿En serio loco? Vamos a soltar aquí los tablones Me queda un tablón para hacer fuego Y ahora me vengo aquí Hoja seca Eso es Hoja de palmera Que será para construir La casa o similar Ya lo veréis Hoja normal Hoja de palmera Hoja de palmera Tiene que haber alguna más seca Esta de aquí en medio A ver si yo la cojo Y la suelto aquí A ver Vamos a quitar Y las ponemos aquí en el agua Hoja seca Perfecto Vale Sé que había dos secas No sé si habrá más De momento con esto nos valdrá Vale Entonces ahora sí Ahora con el taladro que tenemos Con... Eh Comida Fuego Vale Con el taladro le damos a usar Atrae... Arrastra a yesca de tu mochila Y suéltalo en el espacio De la herramienta de encendido Para encender fuego Vale Vamos a ver Vamos a ver Hacemos así Aquí en el punto ¿Veis? Para utilizar herramientas de... Encendido Abre la mochila con tap Utiliza tal, 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 tal Y la dejamos prender Perfecto Y ya tenemos fuego ¡Vamos! ¡Cale! Ya tenemos nuestro primer fuego Y hasta aquí Todo lo que he jugado antes Bueno, de hecho Antes de hacer el fuego ¿Qué? Se te ve muy tranquila Está tranquila ella Que te sientas segura aquí Todos peligroso vamos Hasta hormigas Pero todavía Tenemos la oportunidad De lograr algo Hacer una diferencia En casa Todo lo que pudimos haber hecho Era ser helpless Y esperar Prefiero la tierra Prefiere... Vale Vamos a responderle Te vamos a echar de menos ¿Decimos que la queremos Antes de que se vaya? Venga Vamos a decirle ¡Ay! ¡Michu! ¡We love you! Si no sabía Donde mi ambición Nos llevaría Si sabía La ambición de él Cuidado O sea que estamos aquí Porque escribí un libro Cariño Cariño A ver Vale Voy yo pillando De como va esto Ok Pues debe ser que yo escribí Un libro sobre ellos Por el motivo que sea Y bueno Básicamente Ella ha venido a decirnos Que Que tiene que hablar con ellos Conocerlos Porque Han pasado helicópteros Han querido poner Centros de salud Cerca Así Y todas esas historias Y demás Una rama ¿Qué hace que una rama? Cogemos una rama Busca en la tienda Vale Buscamos en la tienda Busca la tienda ¿Qué tienda busco? Ojo Quiero comida Me puedo coger comida Aquí no hay nada Una nota Ojito Estoy en la aldea Llámame por radio Cuando despiertes Por data Te he dejado un regalito Besos Mía Vamos Que se ha ido A la aldea ¿Qué regalito me ha dejado? Vamos a responder Hola Mía Hey Sleepyhead Finalmente Me voy a dormir ¿Me voy a dormir? ¿Dónde estás? Debo llegar a la tienda brevemente Recuerda Si ves un totem No vayas No vayas Estas son señores Las alertas Vale Totem chungos Confirmamos Confirmamos Me sorprendí Eso es todo Admitir ¿Te pensaste Que me olvidé Tu aniversario ¿No? Bueno No Vale Nos ha dejado Un reloj Es decir Por lo que Acabo de decir Ella Nosotros escribimos Un libro Exactamente Sobre la tribu Esa Y por eso Estamos aquí Cogemos El reloj Ojito Reloj ¿No? Con batería solar Eso está bien Un escáner de macroelementos El estrés te puedes dejar agotado Vale La F es para mirar el reloj ¿No? Ok Y luego tenemos Pues eso Los macronutrientes Los no sé qué Los no sé cuántos Y el agua Vamos Comida y bebida Necesitaremos carne y verduras Perfecto ¿Qué más cosas hay por aquí? ¿No hay nada más nuevo? ¡Ojo! Te ha plantado aquí cosas nuevas Tú Jaguar A ver Este es el que vimos Y este también Y este también Los ha organizado Vale Entonces vamos a empezar ¡Fua! A ver Es culpa Interwarriors Es decir Los que no van a dar leña Guerreros con calaveras pintadas Ayer vimos unos guerreros misteriosos Pintados en la orilla del río Mientras navegábamos ¿Quiénes serán? ¿Nuestros amigos? ¿Los Yabahuaca? Ah Los Yabahuaca temen hablar de ellos O sea Es decir Que los Yabahuaca No son estos Estos son otros Que van pintados Los Yabahuaca No van pintados Perfecto Ya tenemos a nuestro primer enemigo Quiero ver No puedo ver Lo de la serpiente Y el veneno Bueno Pues leeremos la pantera El jaguar y sus heridas Un jaguar De los que corren Brum brum El mayor felino Del continente americano Sus fauces Más fuertes Que las de un león Pueden perforar El cráneo de su presa Cazan tanto en el bosque Como en el agua No hay ningún lugar seguro Un cazador de la tribu Se ha encontrado Con uno Con uno esta noche Tiene suerte De vivir para contarlo Es decir Por lo que nos está contando aquí Es como si ya hubiéramos ido A hablar con ellos Llevamos unos días ya Tratando con ellos Y la que va es ella Y vuelve Y el veneno Y esas cosas Aún no sabemos nada Busca algo nutritivo Para comer Nutritivo para comer Busca algo nutritivo Para comer Barrita de proteínas Proteínas Y proteínas Busca algo nutritivo Para comer Y la barrita de proteínas ¿No será nutritivo? Vale Vamos a comernos Una barrita de proteínas ¿No? Efectos al consumir Desconocido Pues venga Vamos a aprenderlos A comer 25 carbohidratos 25 proteínas Y grasas Con lo cual Si miro Te dice lo que te da Perfecto Es decir Que la alimentación Es un poco más compleja Busca algo nutritivo Que comer Vale O sea que eso no es nutritivo Que bien Oye ¿Dónde está el hacha metido? El hacha Al uno por favor Gracias O sea que tenemos que buscar Fruta Entiendo Verduras O algo similar No sé si con el hacha Me dejará coger las cosas o no Bueno Recordemos A ver Puf Todo el resto Voy a intentar Un coco verde Vale Esto seguro que es nutritivo A ver A ver A ver A ver Recoger Fabricar Con el hacha Y lo cortamos O como va esto Que fabricamos A ver Quiero comérmelo Si no me deja abrirlo Por las buenas Lo haremos por las malas Coger Beber Fabricar Recolectar A ver A ver Beber Vale Bebemos Ahora lo cogemos Y que puedo hacer Llamado a 15 Hidratación Ok Ok Recolectar Estamos haciendo Ah vale Vale Lo partimos por la mitad Descomposición Vale Las cosas se descomponen Eh No lo comemos Esto será algo nutritivo ¿No? Busca algo nutritivo Para comer Bueno Más nutritivo No puede ser esto Macho Ah Mira Y me deja El cuenco Fabricar Vale Pues nada Los cocos Tampoco son nutritivos Pues nada Chico Fabricar No me puedo llevar la piedra ¿No? De momento la dejamos ahí A ver Me podría empezar a fabricar Cosas que me he hecho antes Pero Prefiero encontrar algo Nutritivo Primero Vale Estoy buscando alrededor Del campamento Porque me da un poquito De miedito El El ir por ahí Ojo Un huevo Cogemos el huevo Y un nido de pájaros Lo voy a dejar ahí Así los pájaros ¿Dónde están? A la izquierda De la puerta ¿Vale? Así los pájaros Siguen yendo Y me dejarán más cosas Supongamos Y el huevo Me lo podré comer ¿No? ¿Por qué ha desaparecido La hecha? Ah vale Qué chusto Qué chusto ¿Y el huevo? Quiero mi huevo ¿Dónde está el huevo? Hemos cogido un huevo ¿Verdad? ¿Hola? ¿No he cogido el huevo? Yo he cogido un huevo Te lo juro por Snoopy Bueno Pues se supone Que hemos cogido un huevo ¿Vale? A ver Cosas verdes Seta desconocida Ojo He dado mi primer salto Qué emoción Espero no encontrarme Ni un cocodrilo Ni cosas de esas Estamos de investigación Estamos siguiendo el río Otro coco ¡Coco! Efectos al consumir Desconocido Vale ¿Y cómo lo investigo? Porque no me los quiero comer Así de repente Lo recolectamos Y seguimos comiendo Más cuencos Bueno y podemos Hacer algo con los cuencos A ver Yo no sé si es que tendremos Que comer Hasta estar a tope Pero vamos Te puedo decir Que me he comido de todo ya Nos falta carne Es que no me quiero comer Un hongo de estos O sea Me puede pasar de todo Ahí Coge setas Coge setas ¿Nos comemos una seta alucinógena? Nada más empezar Puede ser esto la leche Venga va ¿Quién dijo miedo? Me voy a comer una seta Me la como Seta desconocida Y... Descomposición Efectos al consumir Son cuatro horas Aunque no se vea bien Cinco carbohidratos Dos de energía Pues chica O chico O lo que sea ¿Más cocos? ¿Más cocos? Vamos a ir por el otro lado Que tampoco quiero alejarme mucho Busca algo nutritivo para comer No sé que entenderá como nutritivo Pero vamos Un coco Unas setas ¿Esto qué es? Nada Vamos a subir por ahí arriba Yo tendré que buscar un ratón de esos O una iguana de las que había al principio Espera ¿Pudiera por una iguana? Soy muy de mirar el reloj Vamos a... Uh Que me canso Que me canso Que me canso Vale A ver Vamos a ver O una lata de conservas ¿No? No hay conservas Si no me equivoco Por aquí arriba Tienen que estar las iguanas Iguanas, iguanas, iguanas ¿Dónde estáis, iguanas? Dice Busca algo nutritivo que comer A ver Por aquí había iguanas Iguanas ¿Dónde está la iguana cuando se la necesita? Ojo, ¿qué es esto? ¿Piedras? Ojo, piedras me vienen bien Piedras, piedras Ojo Ojo, iguana Ojo, iguana la de una Vamos Ojo, que liñazo le he dado Espera que le voy a dar otro No te vayas Iguana Tienes que salir de ahí por algún lado Vamos Espera que le he dado dos machetazos A la iguana Y sigue viva, ¿sabes? Ojo, que me ha hecho todo el lío ¿Iguana? Me ha hecho todo el lío ¿Iguana? Si estamos jugando Que nos estamos pasando bien No estará aquí metida, ¿no? No Me ha hecho todo el lío la iguana Dos machetazos le he dado Y la iguana seguía de pie, tío ¿Pero qué resistencia tienen aquí los animales? ¿Qué exageración, loco? Ojo, otra iguana Allí va, allí va, allí va, allí va A ver, esta no se me puede escapar, ¿eh? No se me puede escapar, tiene que ser mía Vamos Vamos Vuelve Tienes que aparecer por aquí Aquí viene Otro más La dureza Ahora La iguana, loco La estoy sacando a las entrañas, ahí Vale Y la iguana Ojo Vale Iguana desaparece Ahora mi casa Uy, por aquí Menos mal que estamos cerca La otra iguana no estaría por aquí, ¿no? Vale Bueno, pues a ver Algo nutritivo La carne O sea, más nutritivo que la carne No puede haber nada Teníamos una hoguera por aquí Que ya ni está, ¿no? Vale Come algo nutritivo Vamos a ver Voy a echar un vistazo al inventario Eh, son 20 horas lo que pone Carne de iguana Cruda Efecto desconocido Hombre, pues no me lo voy a comer así, tal cual Pero hacemos una hoguera de estas nuestras, ¿no? Ahora que sabemos Tenemos No tenemos Espera Que no tenemos Yesca seca de esta ¿Dónde están las ramas? Busco ramas secas ¿Estas no se van secando? Rama de palmera Rama de palmera No se van secando Necesito una con ramas secas Nada, todo verde Todo verde Todo verde El nido El nido, incluso yo creo que el nido también se podría quemar Pero lo dejamos ahí De momento Una, esta Esta tiene ramas secas Vamos Estamos haciendo un favor a la naturaleza ¿Por qué? Porque estamos podándolo seco Quieto, quieto, quieto No te vengas arriba Hoja de palmera ¿Puedo coger más? A ver Vamos a ver Ojo Escucho ruidos raros Y me mosqueo Vale Hoja seca Había dos Dos cogemos No se cuantas puedo llevar Pero las vamos a poner por aquí Ya me he perdido ¿Donde voy? ¿Donde estoy? ¿Donde voy? ¿Donde voy? ¿Por donde estoy? A ver Voy a soltar las ramas Para ver bien Por aquí no es Vale Ya me he perdido de mi casa Uf Y al fondo Ojo ¿Habéis visto la caída, no? Bueno, pues ya sabéis Vale, salud Todos estamos guay Busca el constructivo Que comer Vamos a hacer una hoguera Vamos a hacer la hoguera Aquí no La N Blob de notas Hoguera Ahí Ponemos un montón de ramas Un montón de ramas grandes Ahora tenemos que hacer Opa Usamos esto Con un poquito de ¿What? Aquí, que está aquí Ah, que está aquí Por lo mismo antes sí que teníamos Vale, hacemos el fuego Por nuestro super taladro Vale Y ahora se supone ¿Cómo puedo? Vale, ya Has dejado de coger cosas ¿Y ahora cómo hago para la carne? Ojo ¿Ya se ha apagado? Utiliza la herramienta para crear brasa Carne cruda Expandir Coger Comer Fabricar Pero se acabó de hacer la brasa ¿Loco? A ver Suena lluvia No se supone Que porque está lloviendo Se me apaga el fuego A ver Vamos a hacer una cosa Esta va cruda Más 35 proteínas Pulsa F para mirar Tu reloj de inteligencia Estamos a tope Responder Descansaré Estoy a tope Estoy a tope La hace la del vacío No estoy aquí Pero no te han llevado Eso es un buen signo Y necesitas convencirlos Que eres uno de ellos Uh-huh De acuerdo Eso parece ser El camino correcto de acción Voy a dormir En la pared de la ciudad Y solo comer Lo que puedo encontrar Muy bien Vale O sea que ya está Había un ratoncillo por aquí No sé dónde se ha metido Pero había un ratoncillo ¡Ojo! Mira mis huellas Ojito huellas Bueno está lloviendo Aunque no lo parezca Se escucha por el sonido Y demás Vamos a coger la carne A ver que no Ten cuidado Esa es mi chica Ten cuidadito Y se acababa Consulta el talón de corcho Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora me vas a dejar la del medio ¿A que sí? Míralo Míralo Planta Bueno vamos a leer Vale Como veis una traducción Súper guay Bueno planta de tabaco Planta de veneno Planta en la Para los bichos Para todo Vale Esta puede ser Para curarse Bueno hay que tener cuidado Con las serpientes Que están entre las rocas Y tal Que es venenosa Pero es un buen comienzo Empezar por Por estudiar Lo que viene a ser Las serpientes Dirígete hacia el norte A ver que dice Desplaza con la rueda del ratón Para cambiar las opciones Del reloj ¡Ojo! Son las dos Viene el 16 de diciembre Y hay que dirigirse Hacia el norte ¡Ojito el reloj! ¿Eh? ¡Ojito el reloj! Bueno vamos a dejarlo Por aquí Ya hemos aprendido A hacer fuego Hemos visto un poquito Lo que es alrededor Veis que voy con más miedo Que otra cosa Pero lo vamos a dejar Por aquí Y en el próximo episodio Continuamos Con más Exploración Adiós Chao 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 Chao